En realidad mi afición y obsesión infantil era el tema de los aromas. Mi sueño era convertirme en nariz y ser perfumista. Para eso estudié en la Universidad Química, me formé en francés, pero la vida muchas veces está ya por caminos que no esperas y acabé dedicándome al tema de la enología. En un mundo de productos globalizados, nosotros hacemos unas marcas de vinos que reflejan mucho el terruño tan singular que es Ronda, el clima tan peculiar, el tipo de suelo. Un ejemplo muy claro sería nuestro Pinot Noir. Es una variedad francesa que se cultiva en La Borgoña, muy difícil de trabajar tanto en campo como en bodega, pero bueno, se demuestra que cuando las cosas se hacen con mucho cariño y mucho esfuerzo y rigor, se recogen tarde o temprano los frutos. En nuestro caso hemos ganado en dos ocasiones un mundial de vinos de esta variedad que se celebra todos los años en Suiza. En bodegas tan pequeñas como estas, en las que dependemos tanto del producto, de la materia prima, de hecho nosotros solo trabajamos con nuestra uva, la parte más importante no está en la bodega, está en el campo, en la viña es donde prácticamente se hace el vino, luego la bodega es un acompañamiento de la materia prima, que realmente es la base principal de nuestro producto, o sea que mi trabajo fundamental es cuidar del viñedo durante todo el ciclo y decidir cuándo se corta esa uva, que eso es un proceso que ya no hay marcha atrás y que es crítico por esa decisión de la fecha de la vendimia, y luego ya cuidar de que esa uva siga un proceso que en nuestro caso es muy natural, todo el proceso de hecho es muy artesano y buscamos siempre dar lo mejor de cada variedad, cada año. Hoy por hoy es muy difícil hacer mal vinos, porque ya hay mucha tecnología y conocimiento y en todo el mundo, en los dos hemisferios, se producen vinos técnicamente perfectos. A lo que va el mundo del vino en el futuro yo creo es a producir vinos con alma. ¡Gracias!